Es sencillo y no me gusta la violencia Si un problema es violante, nuestro amor será gigante Yo te invito a mi querido pa' que esta cuenta Mi perdón es nuestro encargo La verdad es que nos falsificamos Yo no sigo, pago enero A empezar de lo que siento hoy primero yo te quiero A veces hay que hacer una excepción Yo soy el que me gusta y tú sabes Si no me acasen junto a tu corazón Me quieres aunque no te incomodas A veces hay que hacer lo que yo solo tengo y siento Eso me toca y te invitarás Si me acasen junto a tu corazón